Hola a todos y bienvenidos al primer módulo Inteligencia Emocional. En este módulo aprenderemos juntos qué son las emociones, profundizaremos en el modelo de habilidades de la inteligencia emocional y además sabremos en qué consiste regular nuestras emociones y qué diferencias pueden existir entre personas con un nivel adecuado de madurez emocional y aquellas otras que presentan déficit en la inteligencia emocional.